¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Hoy se filtraron todas las figuras que se van a vender esta semana en diferentes tiendas de Estados Unidos. Bueno, cuando digo ender me refiero a activar las preventas. Cuando digo esta semana me refiero al miércoles, ya que hay drop programado, por ejemplo, en Entertainment Earth. Tenemos esta nueva wave de My Hero Academia. Son puros normales a excepción de Bakugo, que es un exclusivo de PX. Entre los rumores, recordemos que Davy va a contar con una variante exclusiva glow. Y Ochaco va a contar con una variante chase metálica. Básicamente el acabado metálico lo tiene en parte de la armadura todo con tono rosa. Otra filtración de los que se van a vender esta semana es este Mr. Chispas, exclusivo de PX Diamond. La verdad que está buenísimo. Otros que se van a vender esta semana son estos de South Park. Por acá tenemos el vistazo del glam de estos fuera de la caja. Otros filtrados que se van a vender esta semana son estos de la WWE. Por acá tenemos estos 6 de Deadpool. Por acá estos 3 de Goodfellas. Por acá 3 de Galaxy Quest. 2 normales de Michael Jackson. Por acá se dejó el glam también de los nuevos de Disney clásicos. Y bueno, el glam de este Moment Deluxe de Pokémon, que en teoría ya está disponible para comprar en Entertainment Earth, por ejemplo. Este sí salió antes de lo que viene siendo el miércoles. Lo que me llamó la atención es que ya se encuentra en stock, no es una preventa. Todos estos glam que acabamos de ver de diferentes títulos los mencionamos en los rumores del otro día. ¿Recuerdan que los filtradores ponían Comey Very Soon? Bueno, todos estos eran de esos rumores. Entre esos rumores de Comey Very Soon se mencionaba este paquete de dos de los Muppets. Y como se puede ver ya se dejó ver en persona, va a ser exclusivo de Hot Topic. Otros rumores que no mencionamos en el último video de noticias es esta Tormenta Volando, exclusiva Glow. Otro sería este de Kimetsu no Shaiba, exclusiva con variante Chase. Y bueno, en esta lista vemos los que acabamos de ver de Meijiro Academia. Incluidos algunos exclusivos que de momento no se dejó ver el glam. Se lanzó este Sazori exclusivo de la propia tienda. Como se puede ver todavía sigue en stock. De este Sazori ya tenemos el vistazo en persona. Tenemos más rumores con relación a temática navideña. Estas publicaciones ya no tienen el Comey Very Soon. Sí el Comey Soon, pero esto puede ser en un par de meses, quizás sea más para fin de año. Por acá otro oso de Coca-Cola. También estos, sinceramente no sé qué son. De mi pobre angelito, un pop-down de Kevin con la casa. Y más listas con temática navideña. Marvel, DC, Star Wars y galletitas de Harry Potter. Por acá tenemos otro listado, no sé si en los anteriores se mencionaba un deluxe del Grinch. Bueno, acá lo tenemos. En las cajas de Galaxy Quest se dejaron ver estos dos, que de momento no tenemos el glam. Pero bueno, acá tenemos lo que es la imagen superpixelada con dos personajes más. Empezó a correr el rumor de que la figura de la quinta marcha de Luffy, esta figura que es normal que va a contar con una orient de Chase, no va a tener la sonrisa. Y además, según comentan, la orient de Chase sería glow y solo le brillarían los brazos. Como siempre, esto es puro rumor. De momento no he visto ni una imagen filtrada, así que no sé de dónde sacan esta información los filtradores. Así que eso, tomarlo con pinzas. De Asia se dejaron ver nuevos glam de figuras exclusivas básicamente para ellos. Y bien se pueden llegar a conseguir en el resto del mundo, son complicadas, la verdad. Complicadas de encontrar o conseguir. Por acá un paquete de cuatro. Y por acá más dragón de la suerte, panda de la suerte, panda de la fortuna. En cuanto a publicaciones o revelaciones oficiales por parte de Funko podemos ver que no hay nada nuevo. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto.